Música ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá en San José de Canoas Nuevamente hoy 15 de marzo Por acá, ahora sí que En estas bonitas fiestas de Ahora sí que como se llama también aquí el pueblo San José de Canoas El santo patrono de aquí Y pues bueno agradeciendo a la familia De Leona, la familia Rivera Por traer nuevamente espuelas y caballos Al parecer ya creo que van 3 años que estamos viviendo por acá Y pues bien bonito Ahorita van a ver Tomás del Drom Van a ver las fiestas, ya empezamos Llegamos a las 6 y media aquí y a las 6 y media nos vinimos Hasta caminando hasta acá, hasta la casa de la familia Torres Hernández Que por aquí ellos ofrecieron por aquí lo que fue Este, pues el almuerzo Y ahorita ya vieron ahí también ya llegó la banda Y bueno, ahorita todos agarrando pilas Comiendo bien a gusto porque vamos a seguir A ir por los huertos Este, va a haber misa, va a haber recorridos Comidas en otras casas y bueno Pues ahora sí que mucho movimiento Todo este día 15 de marzo De 2023 acá en San José de Canoas Recordándoles que pues aquí Uno de los compositores más famosos Que hizo canciones muy muy exitosas Entre ellas yo creo que las más exitosas es El Correo de Monterrey y el Sinaloense A Don Severiano Briseño que es aquí Uriendo de este lugar San José de Canoas y pues Ahora sí que pues un orgullo que tengan Un compositor de esa magnitud ¿Verdad? Y pues contentos como les decía Ahorita vamos a grabar con el Drom Vamos a hacer recorridos aquí como en el pueblo Y todo y pues ya estamos subiendo también Transmisiones en vivo En cada lugar que vayamos Esperemos que nos paguen señal Para estar grabando en vivo Pues nuevamente muchas bendiciones A familia Rivera, a familia de León Por traer nuevamente espuelas y caballos Saludos a todos los paisanos que son de por acá Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien ¿Cómo se viene? Ya listos para disfrutar las fiestas ¿Ves el que día ahorita ya íbamos? El segundo día ¿Es el segundo apenas? Ah bueno pues acá estamos ¿Cómo se llama usted compañero? Silvestre y mamiles Silvestre y mamiles Dejen que grabar también con el patrullo Alguien Pues no alguien Unos o varios o muchos Los van a ver por aquí A mi compañero se va Lo voy a corretear hasta aquí Me voy en la moto yo Mire ya se me fue uno Se fue el turrín ¿Aquí estás? ¿Cómo dice que se llama? Silvestre y mamiles Silvestre y mamiles Es de aquí de San José Canoas Sí Andile y usted como se llama? No, no te conozco Yo, Rogelio Vasquez Rogelio Tocayo ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Asmaraldo Torres Andile pues Y mi compadre Este es del barrio De la calle grande Asiento Torres Asiento Torres A la propia familia de Torres Así que por acá Pues no está bueno Mire pues aquí estamos A José Canoas Pues le mandamos saludos Tiene gente por el otro lado Paisanos Familia ¿A quiénes? ¿A quiénes le mandamos saludos? A Jerónimo Vázquez Y su familia Y a Raúl Vázquez Y su familia ¿A dónde están ellos? Jerónimo está en Houston Y Raúl está en Maryland Ah, bueno Pues les mandamos saludos Hasta por allá Y pues bueno Pues a disfrutar las fiestas Vamos a seguir Un saludo Para toda mi familia Que está por Houston A ver si hay ahí Claro que sí ¿Cómo? ¿Familias Torres? Son Torres Son Torres Ah, pues le mandamos Después de su parte Les mandamos saludos A todos ellos Y pues aquí vamos a estar grabando Todo el día Y a una hija Que tengo allá en Oaxaca A mí Madalena Vázquez Madalena Vázquez Un saludo allá Para los de Sabana Tengo un hijo en Houston También Se llama Ya está señor Pero se pide a Torres Es que fíjense Así suele pasar ¿Cuántos años tiene por allá? Me imagino que bastante ¿Ya tiene muchos años por allá? Se llama Luis Luis Sí, no Es quien tengo mucha familia No, ahí tal Luis Comunícate más seguido Para que se le diga el nombre Está bueno Pues aquí estamos Vamos a seguirle para acá Luisito lo bendiga mucho Ahí estamos Ya revolucionando Y ya viene la banda Ah, pues aquí nos quedamos Vienen para acá, ¿verdad? Agarra el celular el rojo Y dile que te pasen la contraseña Por favor de aquí ¿Por qué no ha comido? Queremos comer con la banda Sí, pues quiere estar de lujo Hay que repetirme Sí ¡Ay, no más! Y allá viene la banda, miren Y ahí viene la banda, miren Y ahí viene la banda, miren Celebrando las fiestas patronales San José de Canoas Aquí en Mero San José de Canoas Río Verde San Luis Potosí Salud a toda la gente A toda la familia por allá De León A la familia Torres Ya por allá Que no pudieron venir ¿Lo quieren o no más? ¡Oye, no más! ¿Ya viene la banda? ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? La familia Rivera La familia de León De aquí en Mero San José de Canoas ¿Qué le llamo? Ya estamos en vivo Ahora sí ¡Vamos! ¿Qué le llamo? Disfrutando San José de Canoas ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguna? Hay una sacoseca ¿no amigos? ¡Vamos familia! Nuevamente miren por acá La banda Fotosina Y pues bueno, vamos a grabar Más delantito Hoy en este día será especial por aquel 15 15 de marzo En el 2020 Somos la delantelita por ahí que se llama El Indio Enhorado para toda la gente que viene por allá Para los mediodomas de este barrio Por ahí para la Fotosina Por ahí para Raquel Y para Marberia, claro Vayan saludos Y para toda la gente que viene por allá desde Houston Desde Houston, tengan un saludo para ustedes Y bienvenidos Vamos a hacer este nuevo tema por ahí que se llama El Indio, el Indio, el Homo de la División Más o menos de este número 7 El Indio, el Indio, el Indio, el Indio, el Indio Me llene la Moravia. 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 ¡Gracias! 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 Lassuntan en esta historia Grá ότι nos disconnected por eso se llamó El Rojo, y era mi madre, por ahí seguimos avanzando con todos los semistas, por ahí mirándoles a todos, a toda la gente, a la gente por la gente del barrio de la calle Grande, y especialmente aquí a la señora Virginia y toda su familia, por ahí que se encuentra, gente que viene también por allá desde el Guerrero, la gente que viene por allá desde la Unión América de Houston, sean bienvenidos, y vamos a seguir avanzando por más de los semistas. También en California, ¡ah, muérenle! A donde también, de por allá de Santa Rosa, California, por allá también tenemos gente que nos invita, desde por allá de aquel atrito de la Unión América, y también por acá, desde tenemos a los grandes amigos, un atleta también de Tama Bluta, por allá de Ciudad de Historia, de Ciudad de Historia, y a donde le vayan a hablar eso para ustedes, también también amigos, por aquí en este bonito lugar, por aquí de San José de Canoas, municipio de Río Bardo, San Luis Potosí. Vamos a seguir avanzando por más de los semistas, por ahí que están... ¡Papá, no más! Antes de ustedes, vamos a ver esto, que se llama la calle, con el pechibola, vamos a seguir a llegar hasta acá, para toda mi gente, mi gente, que está aquí, bien contenta, por aquí, despejando, en las fiestas cuatro bandas de nuestro señor San José. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Música Los poderos ya están sin ganado Música Los distritos ya acabó Ay, 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 ay Música Si ya no hay palomas, mis flores, ya todo acabó Música Los poderos ya arriesguen, los poderos ya se volvían Música 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 ahorita vamos a pasar por todos los caminos por aquí nos vamos a ir a a lo que viene siendo a la acera que viene siendo los cultivos aquí va el don y mire aquí las calles, aquí está cerrado ya va a haber pitallas también ya, estamos en tiempos de pitallas mire lo más para Luz, la malucha, claro un saludante por allá que quiere el tema del hijo ausente andrés, vamos a ver por el el ausente, andrés vamos a llevar este bonito tema por ahí, para el buen amigo malucha que se encuentra por allá en Houston, Houston, Texas en la América, la mayoría de salud de San José, le ganó así dice más o menos justo el tema el ausente el ausente bueno, me parecía y ahí te vas a ir a Azteca y ahí te vamos a ir a Azteca y ahí te vamos a ir y ahí te vamos a ir Porque lejos de Dios me lleva a la lucha de mi vida La semilla suya me esperanza Y el reto es solo que era mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Adiós. Miren que bonito. ¿Cómo se ve por aquí? Oigan, San José Canoas ¿Eh? ¿Qué chiquito? ¡Miren que bonito! chulada como se vive en las calles, las bardas de piedra aquí en San José de Canoas que bonito ahorita vamos a venir a recorrer todo, a recortar, a como se llama a hacer el recorrido levantando los, como se llama, cultivos cultivos, cultivos se llama, no ya veis, siempre se me olvida el nombre, son ceras, es la cera que hacen aquí como, en granjas no, huertos, huertos, cultivos, granjas no, estamos bien mal de tiro miren más, que bonito por acá, río verde de San Luis Potosí, oiga miren las bardas y bonitas, y ahí también vas a la izquierda y ya llegamos a la iglesia miren Música Música No saques de su alma y quisieras volverlos a ver. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza me hace llorar. El recuerdo me fue hasta el tristeza, la tristeza me hace llorar. La música seca nomás Bonito está Y nos puede seguir adorando 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 ¡Bravo! 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 Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. Los espíritus me cuento de su lado, todo es mi fiesta dentro de mí. Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. Los espíritus me cuento de su lado, todo es mi fiesta dentro de mí. Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. Los ojos de llanto que habitaban, los de los trenes me despedían. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La banda de la Potosquilla. 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 La Potosquilla. La banda de la Potosquilla. La banda de la Potosquilla. La Potosquilla. ¡Ay! ¡Qué grande! en este bonito día por ahí festejando las piezas patrones. ¡Cómenos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy nomás! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.